Vamos a empezar por poner esto en la mesa. New York a Marcos le está robando el show a su hijo Emilio. Se supone que New York, al principio de la casa de los famosos, dijo que no le iba a robar show a su hijo y que iba a respetar su escenario. ¿No? Claro. Y que no iba a opacarlo. Yo creo que cuando empezó a ver lo mediático y exitoso que es el programa, dijo no. A su hijo le vino valiendo tres cacabates. Exacto, me vale Emilio. Yo aquí tengo que brillar, ¿no? Claro. Y entonces ahora ella es parte de la protagonista de estas historias. Es la que habla de Wendy, luego se pelea con las perdidas y le está robando el show. O sea, ahorita hay más notas de lo que está haciendo New York que lo que está haciendo New Yorkito. Y ni siquiera es por defenderlo, ¿no? No, 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 no. Es por metiche. Es por qué? Y quiere figurar. Por figurosa. Claro. Por figurosa. Entonces, aquí es importante decirle a New York que si llega a ver este video, Mamá New York, Mamá New York, en serio, en serio, respeta el escenario de tu hijo. Es un momento. Cuando tú estuviste en la casa de los famosos. Él no sobresalía. De Telemundo, él no dijo ni pío. ¿Te acuerdas que Emilio, totalmente a distancia? Por eso a lo mejor Juan Osorio no está haciendo declaraciones fuertes para no opacar a su hijo. Es que no lo paquen. Déjenlo. Es un momento. O sea, tiene 20 años, tiene que construir una carrera. Y ya el hecho de que New York se meta ya influye. Pero también. Ya se le puede envoltar por culpa de ella. O sea, si nos ponemos más exigentes, pues también a su hija la está opacando. Digo que bueno, en ese programa tampoco hay mucho que decir. A Romina. A Romina. Pero pues ya si nos ponemos exigentes, pues a los dos. Pues sí. Porque Romina en este momento también está en un reality. Sí, o sea, ahorita tú no estás en proyectos, estás en Mérida, tú haces tus shows. Enfócate en eso, Mamá New, y respeta el escenario de tus hijos. O pues ya se iba a hablar, pues que hable de Masterchef, nadie habla de él. Ándale, que le he echado al cibernético. Ándale al cibernético, al chef, no sé qué, Herrera. Pues sí, es cierto. Que ayer salió el travieso. Ayer salió el travieso. Ayer salió, salió. Qué travieso. María Gallo, muchas gracias por tu super, super chat. Nos manda un diamante y uno cuarenta y nueve euros. Ay, muchas gracias. Un beso y un abrazo. Muchas gracias. Salud, María.